¿Qué sucede en el PRD? Muchos especialistas, muchos politólogos coinciden con que estamos viendo los últimos meses de este partido que está por cumplir 30 años. Muy pocas personas pueden hablar del PRD con tanta autoridad como el invitado. El día de hoy está con nosotros esta noche, Carlos Navarrete, expresidente nacional del PRD, senador, candidato. Ha hecho de todo, Carlos Navarrete. Gracias por estar por acá. Buenas noches, ¿cómo estás? Enorme gusto en platicar contigo. Nos estuvimos quebrando la cabeza en redacción justamente el día de hace unos días diciendo quién nos puede hablar del PRD, quién ha estado desde el día uno en el PRD, quién ha conocido no tener un peso de presupuesto, quién ha estado en las mieles del PRD en la Ciudad de México, lo que es ser una fuerza política, no solo en la Ciudad de México. Entonces, ¿quién, quién, quién, quién? Carlos Navarrete. Carlos Navarrete conoce el PRD como muy pocas personas y ha estado desde el inicio. Después de esta semana y cerramos este viernes, ¿qué siente Carlos Navarrete después de lo que ha pasado en los últimos meses, en las últimas semanas, en los últimos días con el PRD? Mira Javier, tienes razón, conozco al PRD bien, soy uno de sus fundadores desde 1989, he vivido las mieles y las hieles de 28 años de militancia política y de existencia del PRD. A ver, primero, el PRD vive una sacudida interna con factores múltiples. ¿Por qué razones? Porque el PRD es el partido que fundó la izquierda mexicana en 1989, que es la unión de los socialistas mexicanos con los nacionalistas revolucionarios del PRI, que con Cárdenas llegaron a este proyecto. Y durante 28 años hemos tenido tres veces un candidato presidencial, Cárdenas, dos veces otro, López Obrador. Pero en el 2012, el PRD sufrió una enorme fractura. Su expresidente nacional, candidato presidencial, ex jefe de gobierno, abandona las filas del PRD y funda otro partido, un movimiento que se llama Morena. Y ahora, después de desencuentros de tres años, casi cuatro, viene la gran pregunta. ¿Andrés Manuel va a ser candidato de Morena solamente o puede serlo también del PRD? Y el debate en el PRD es intenso, entre los senadores, entre los diputados, en la dirigencia nacional, en los estados, en los municipios. Pero para que esto se dilucide faltan muchos meses. Entonces estamos viendo un partido vivo moviéndose con opiniones diversas en la palestra pública, a veces no de la mejor manera, por cierto, en cierto escándalo. Somos materia para caricaturistas, columnistas, rumorólogos y todo lo que existe. Es lo que está pasando. A ver, ¿cuál es la monografía actual del PRD? ¿Cuáles son los grupos dentro del PRD y de alguna manera las cabezas que ves dentro del PRD? Deja explicarte. El PRD es el único partido de todos los que existen en México que por estatuto, desde 1995, legalizó el derecho de los militantes, sí a pertenecer al PRD, pero dentro del PRD agruparse en corrientes de opinión. Tan está legalizado que el sistema electoral interno permite que en una elección nadie gane todo, nadie pierda todo. Y que cada quien esté representado en la justa proporcionalidad que los votos le dan en una elección interna. Por lo tanto, los militantes del PRD nos agrupamos en corrientes. Son como grupos parlamentarios internos. La más importante es Nueva Izquierda, que tiene el 34% de los votos. La segunda de importancia es ADN, Alternativa Democrática Nacional, que tiene alrededor del 22%. Y así van disminuyendo los grupos. El conjunto de estos grupos hacen el todo y están representados en los órganos de dirección en la misma proporción. Por eso hay estas corrientes internas. Hasta ahora hay personajes, hay cuatro gobernadores, Arturo Núñez en Tabasco, Silvano Aureoles en Michoacán, Graco Ramírez en Morelos, y un candidato externo que no siendo del PRD, funciona y gobierna con el PRD. Y ganó con el PRD. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y hay senadores, y hay diputados, y hay diputados locales. Hay cerca de 300 alcaldes en los municipios. Hay más de 2 mil regidores. Es decir, es un partido estructurado durante 28 años, con múltiples voces y múltiples corrientes. ¿Qué lees y te sorprende o no te sorprende cuál fue tu cara cuando de pronto lees que en estos últimos 15 días Graco Ramírez ha dicho, voy por el 2018. Silvano Aureoles dice, voy por el 2018. Mancera dice, yo no me rajo, voy por el 2018. ¿Qué ves? ¿Cuál es tu cara cuando abres el periódico y dices, ah, caray? Sí, seguramente ya lo sabías, ya lo sabías, pero dices, bueno, pues sí, ya lo confirmaron. Mira, no me sorprendió nada absolutamente por dos razones. Porque anda una mosca en el país, como la Tsetse, que le pica a mucha gente y les da la ambición por la presidencia. En todos los partidos. La semana pasada me enteré que ya van 31 aspirantes que han levantado la mano, de todos los partidos. Más lo que ya se acumula este año. Y en mi partido yo he platicado, tengo una buena relación con los gobernadores, he platicado con todos y sabía de la aspiración de Graco Ramírez. Es un hombre bien formado, un hombre con trayectoria, un hombre de carácter. Sabía de la aspiración de Silvano Aureoles y también de Miguel Ángel Mancera, que fue el primero que levantó la mano y dijo, yo puedo ser candidato del PRD si el PRD lo quiere. Por lo tanto, tenemos tres cartas internas, dos internas y una externa aliado al PRD. En el PRI hay más, creo que medio gabinete se anotó ya. En el PAN había cuatro y cada semana se incorpora uno más. De independientes creo que hay como ocho y siguen apareciendo. Es una mosca entonces, que ronda la política nacional. La mosca de la candidatitis, eso hay en todas partes. Candidatitis, ese tema es decir, pues igual y sí, igual y voy, igual y me apoyo. Creo que hay un colega tuyo, no, pero no es periodista, es un conductor o un cómico de algún programa que dijo, yo también quiero ser independiente. También, bueno, pues ahí está. Decía Barbosa, coincides con él cuando dice, hay un vacío institucional en el PRD el día de hoy. Cada quien hace lo que quiere. Yo creo que tiene una alta dosis de razón, empezando por él. Porque el senador Barbosa creo que está en una situación extraña, que yo conozco por cierto. Se llama el síndrome de los cristales del Senado. Cuéntame del síndrome. Ese síndrome consiste en seis años. Sí, sí, sí. Fui coordinador parlamentario y presidente del Senado. Como anillo al dedo que da el análisis. ¿En qué consiste ese síndrome? En que los que no tienen solidez en sus planteamientos políticos, empiezan a volar y empiezan a creer que el Senado es el centro del mundo político de México. Tienes el teléfono rojo y hablas con el presidente. Hablas con los secretarios, hablas con los gobernadores. Todo el mundo te busca. Nomás sales al patio y tienes 40 colegas tuyos periodistas esperando la declaración. Tienes auxiliares, tienes presupuesto. Puedes viajar a cualquier parte. Esto puede hacer pensar un coordinador, que es el caso de quien era coordinador del PRD hasta hace unos días, el senador Barbosa, que él está por encima del PRD, de los gobernadores del PRD, de los militantes del PRD y de todos. Y que puede determinar la línea política del partido e incluso hacer algo que muy pocos entienden. Yo no lo entiendo. Renegar de su partido, denostar a su partido, boicotear a su partido, apoyar al candidato de otro partido. Decir, yo voy a ir con el otro candidato de Morena. Yo voy a votar por López Obrador y voy a hacer campaña por él. Y cuando se le dice, muy bien, entonces te vas del PRD. No, el PRD es mi partido, me voy a quedar aquí. ¿Quién entiende eso? Se requiere un alto grado de insensibilidad o de andar volando por el síndrome del Senado o alguna enfermedad, como para plantearse una cosa de ese tipo, ¿no? El síndrome del Senado. Hay que valorarlo en su justa dimensión. Bueno, el PRD tiene varias opciones para el 2018, Javier. Varias opciones. Una de ellas es optar entre Graco o Silvano o Miguel Ángel Mancera. Otra opción es ir con un candidato externo, que ahorita no esté en la palestra, pero que en un mes puede estar. Y que el PRD pueda confluir en un amplio frente ciudadano y partidario, con el PT, con el movimiento ciudadano, por ejemplo, y postular ese candidato externo. Puede valorar en su momento el PRD ir con el PAN, dependiendo de qué pase en el PAN, quién es el candidato o candidata del PAN. No estás en contra de las alianzas. No, las alianzas son naturales en todos los regímenes políticos y electorales. Pero incluso, déjame decirte una cosa. Con el transcurso de los meses del 2017, si López Obrador modifica su comportamiento con el PRD, si cambia de actitud con el PRD, el PRD pudiera evaluar y discutir y debatir la posibilidad de unificar la candidatura de toda la izquierda en López Obrador. Sí, Berrales por ahí comentaba algo parecido. Es una posibilidad. Decía, no lo damos por descartado. Sí, claro que no. Está ahí y está en pláticas y lo van a ver. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál? Que lo discutamos en el PRD. Ok. Que sean los órganos colectivos del PRD que lo evalúen, lo debatan, lo consulten con sus militantes. Y todos acatemos la resolución que el PRD tome. ¿No se están tardando? ¿Muchos ya están saltando del barco? Mira, déjate ponerte un ejemplo. El PRD durante muchos años fue un tren exitoso. A donde muchos veníamos empujando el tren, cuando empezó a tener velocidad y ser exitoso, se subieron otros más. Algunos otros que no alcanzaron candidaturas en el PRI saltaron al tren del PRD. Pero ahora hay otro tren nuevo, tiene tres años, exitoso en varias partes, tiene un buen candidato presidencial, López Obrador. Y entonces muchos... ¿Qué tal te llevas? Bien en términos generales. Fuimos compañeros muchos años. Sí, sí, sí. Le ayudé mucho tiempo en sus campañas. Le ayudé como candidato después de la candidatura. O sea, Andrés sabe todo lo que le apoyamos los senadores que yo presidí y todo lo que le apoyé yo. Fue mucho. Mucho es mucho. En todos los sentidos. Pero tengo discrepancías políticas con él, que no son insalvables, por cierto. Ok. ¿Se puede discutir? Suena interesante. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron ir la Ciudad de México el PRD? ¿Por qué van a perder el 2018 el PRD? No estoy tan seguro, pero hay altas probabilidades de que eso ocurra. A ver, la izquierda ganó en el 97 con Cárdenas. Sí. En el 2000 con Andrés Manuel. También. Luego, en el 2006 con Marcelo Ebrard. Y en el 2012 con Miguel Ángel Mancera. Porque el PRD era el punto de referencia del electorado progresista de la Ciudad de México. Más allá del PRD incluso. Pero la fractura del 2012, en donde más impacto, fue en la Ciudad de México. Y en su segundo lugar en Tabasco. Y por lo tanto, el electorado progresista de la capital se ha dividido su corazón en dos partidos. En Morena y con nosotros. Y traemos dos, tres puntos de diferencia uno con otro. Todo puede pasar. Ahora, si juntas la intención del voto de Morena y del PRD, andamos en los 60%. Sí. Pero la fractura es lo que ha generado esto. La fractura. El Estado de México, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la lectura que le ves? ¿Se van a tercios? Acabo de ver un espectáculo de presidente Peña Nieto ahí con sus paisanos. En un espectáculo extraordinario. Muy de Peña Nieto, por cierto. Muy de Peña Nieto. Muy del Estado de México. Muy del Estado de México. Pero veo al Estado de México como nunca, como un punto de referencia para el 2018. Fundamental. La elección a tercios, con otros partidos que podemos andar en conjunto en el 15%, en donde nadie saque arriba del 33, 35%, donde alguien que pueda sacar el 32% puede ganar la elección. Sin duda. Y una diferencia entre el primero y el tercer lugar de dos, tres puntos. Van a ponerse en práctica todos los aparatos, todas las fortalezas de los partidos y cualquiera puede ganar. Es lo que veo ahora. Para terminar, Carlos, te agradezco la reflexión. Agradezco, por supuesto, esta mirada que muy poca gente puede tener de un partido como es el PRD, particularmente tuyo. Entonces, ¿tienes elementos para decir a todos los críticos, a los especialistas, a los politólogos, que no se están viviendo los últimos días del PRD? Tengo elementos para decir que otra vez se están equivocando como unas 15 veces que se han equivocado antes. Desde el 94 andan pregonando la muerte del PRD y no se dan cuenta de algo. Lo voy a decir de esta manera. Mira, el partido que tiene más riesgo de desaparecer es Morena. Ah, sí. ¿Por qué razón? Como Morena es un comité de campaña grande para un candidato, donde hay una figura, un vocero, un candidato, un dirigente, un responsable de finanzas y uno que toma las decisiones, no hay nadie más que uno. Si López Obrador llegara a ser presidente en el 18, Morena se queda sin líder y desaparece. Surgirá otra cosa. Qué interesante. Segundo, si Andrés no gana en el 18, no aguanta en tres meses unidos. Andrés se va a su rancho en Chiapas. A la chingada. Exacto, así se llama. No es un insulto. No, no es un insulto. Así se llama el rancho, sí. Así le puso, con un buen sentido del humor, por cierto. Si Andrés pierde la elección en el 2018, Morena desaparece. Entonces, perdón, el que se ha rido de desaparecer es ese partido que hoy tiene forma de comité de campaña. El PRD va a pasar el 2018, ojalá que bien, con buenas decisiones y seguirá aportándole a México su visión de una izquierda socialdemócrata, de una izquierda constructora, de una izquierda que quiere que México esté mejor, pero mejorando y reformando a las instituciones, no acabando con ellas. Carlos Navarrete, gracias por estar por acá. Te lo agradezco mucho. Ahí estamos, bueno, pues ahí está una lectura, una lectura fundamental de un partido que se está moviendo. Lo que dice es, lo que dice Carlos Navarrete es, se está moviendo, se están moviendo las piezas dentro, están tomando decisiones para el 2017 y, por supuesto, rumbo al 2018. Está vivo y está fuerte, por lo menos es lo que nos dice Carlos Navarrete y muy interesante este síndrome del Senado de Miguel Barbosa. Ya lo estaremos rebotando sin duda, sin duda con él y entendemos un poco más cómo van el tema de las corrientes. Gracias de verdad a la gente que se comunica a través de Twitter. Muchísimas, muchísimas gracias a Gabriel Trejo que anda por acá. Gracias también a Sean Mandel. Gracias también a Jorge Fernández que anda por acá. Bueno, muchísima, muchísima gente. Rápidamente, antes de irnos a corte, ayer miles de venezolanos se congregaron, se congregaron en el centro justamente de Caracas. ¿Por qué? Bueno, en defensa de la soberanía nacional. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque el presidente Nicolás Maduro se atrevió a hablar en inglés, pero si no mastica inglés, ¿pa' qué? La verdad es que nadie ha entendido lo que le quiso decir a Trump. A ver si usted entiende lo que dijo el señor Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Bueno, eso fue lo que entendió nuestra redacción. No sabemos si dijo eso, pero por lo pronto ahí se lo ponemos. ¿Usted qué dice? Escríbame a la nota dura. ¿Está bien?